Un curso súper rico en muchísimos aspectos, en mi caso en particular me permitió reforzar muchísimos otros conceptos que tenía de otros cursos anteriores, aplicado en mi día a día, en mi caso yo trabajo en la línea aérea, entonces me permite también llevar y conocer muchísimo más el espectro aeroportuario, que uno siempre, un poco como decía Matías, se centraliza en lo que hace uno y muchas veces pasa por alto, no se da cuenta de lo que realmente significan las otras tareas. Entonces todo este trabajo en equipo, nada, sirve muchísimo entenderlo y ver cómo se engrana cada una de esas partes y llevan a que despegue a través de un avión de manera segura, eficaz y demás cuestiones, así que nada, agradecer desde ese lado, agradecer también el grano de arena que pone cada uno de los docentes, la pasión que transmiten, el estar en actividad permanente ustedes nos permiten darnos ejemplos claros actuales de lo que es la aeronáutica y eso creo que vale oro, tiene un valor agregado.